No es de que allá en el Departamento de Estado de repente escucharon lo que les mandó a decir Claudio X. González o Krause o Castañeda, no, y a ver, un comunicado a favor de la marcha que está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria. Dan pena ajena. Es ridículo. Ojalá y leyeran lo que contiene la ley electoral. Ojalá. ¿Qué es lo que contiene la ley electoral? En esencia de que no haya funcionarios públicos que ganen el doble de lo que gana el presidente de México. Eso es. ¿A quién se le quitan derechos para participar? Es una ley para aminorar la participación tendenciosa de un aparato que siempre ha estado controlado por la oligarquía, un aparato antidemocrático que han utilizado para llevar a cabo fraudes electorales en México. Entonces, ¿en Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México? No saben. No saben. No saben quiénes son. No saben que la Bastida recibió dinero de Pemex para su campaña. No saben. No saben que Fox apoyó el fraude electoral en el 2006. No lo saben. No saben que Calderón se impuso mediante el fraude y para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico utilizando a García Luna y causando un tremendo daño al país, inclusive a Estados Unidos. Porque por esa decisión de imponer a Calderón se intensificó el narcotráfico y se inundó de droga a Estados Unidos. ¿No lo saben ellos? Son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya me voy. Dios, vamos a asayunar. Gracias. Gracias. Gracias.